Prácticamente tengo 40 años de profesionalismo. En el colegio ya tenía preferencia por arreglar, qué sé yo, uno por aquí, un cortecito por acá o por allá. De pronto tuve la oportunidad de tener amigos del estilismo y visitarlos en su peluquería y ir mirando. Me metí de lleno a la peluquería y empecé desde lo que se inicia, barriendo cabellos, lavando cabezas. Y fue una evolución más que una radicalización de una profesión. Hasta que decidí profesionalizarme y seguir los procesos para obtener mi título de defensa en talleres. Tengo 28 años de artesano calificado. Y haber integrado la federación me dio oportunidad también a conocer a mucha más gente, a tener más contacto con los profesionales que estamos en el mismo orden. Y dentro de ese conglomerado, siempre que todos tenemos los atributos suficientes para merecer eso de artesanos predominantes, pero es cuestión de mantener una trayectoria y tener una vida de servicio a la comunidad. Hay que estar constantemente llenándose de conocimientos nuevos y estar siempre un paso más adelante de las cosas.